Aquí el problema es el tipo de bacteria, que todavía no saben cuál es ni dónde se encuentra alojado. Y eso podría ser muy delicado. ¿Os acordamos que Carlos tiene solo un riñón? Desafortunadamente se ha dado a conocer la noticia que recientemente el querido actor Carlos Bonavides se encuentra ingresado en un hospital, precisamente por un delicado cuadro de salud que ha requerido entonces que el actor reciba con urgencia atención médica. De acuerdo con la información suministrada por su esposa Jody Marcos, el recordado Hucho Domínguez se encuentra actualmente bajo supervisión médica luego de que le fue detectada una bacteria. Pues justamente recordemos que este histrión solo posee un riñón, razón que justamente hace que su estado de salud pueda verse un poco más comprometido. Y a pesar de que Jody no estuvo explicando qué fue lo que generó que el famoso fuese a dar al hospital, lo cierto del caso es que sí estuvo mencionando que Carlos actualmente posee un cuadro de deshidratación que ha hecho que se mantenga bajo supervisión médica pues justamente no logran hacer que él se estabilice. Solo sigue con la deshidratación que a pesar de que le han puesto ya lleva ahorita... Según la información extraoficial que se maneja hasta el momento, fue su esposa Jody Marcos y su hijo Tadeo Bonavides los que se encargaron de llevar al histrión al hospital, justamente porque necesitaba una valoración médica luego de que el actor comentara que se había comenzado a sentir muy mal. Es tipo de bacteria. Él quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte. Se dice entonces que este reconocido histrión actualmente se encuentra ingresado en el Star Medica en la colonia de Roma. Pues recordemos que en el año 2018, este reconocido actor estuvo atravesando por una difícil cirugía para sacarle uno de sus riñones que se había visto comprometido por una protuberancia que justamente era irregular y que llamó mucho la atención. Y eso podría ser muy delicado. Acordamos que Carlos tiene solo un riñón. Y en aquella ocasión, Carlos Bonavides había sido llevado de urgencia a un hospital porque realmente se había sentido muy pero muy mal. A pesar de que Bonavides es uno de los actores más queridos por el público mexicano, también hay que recordar que su mundo personal se ha visto afectado en los últimos años. Pues a pesar de haber sido una de las figuras más exitosas en el mundo del espectáculo, también estuvo viviendo difíciles momentos económicos que justamente fueron derivados por las dependencias que éste tenía. De hecho, fue durante una entrevista con Talina Fernández, donde justamente el actor estuvo abriendo su corazón y contando toda esta difícil experiencia que había vivido a causa de sus dependencias. Y justamente mencionaba que había puesto en contingencia su vida como consecuencia de esta dependencia que él tenía a las sustancias de uso restringido. Sin embargo, si hay algo que Bonavides ha estado resaltando constantemente es que justamente él logró salir de ese profundo hueco gracias al apoyo de su familia que con mucho cariño lo ayudó a salir adelante y a dejar atrás esas difíciles dependencias que él mantenía, mismas en las cuales él había caído debido a la falta de equilibrio emocional que él tenía, causado por la fama que él había logrado tener en su momento justamente a causa de la telenovela que él había protagonizado con Laura León. Sin embargo, hasta el momento no hay mayor información sobre su estado de salud más allá de esta bacteria que justamente se encuentra en su organismo y que está generando que los médicos lo estén vigilando constantemente. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.